Había una vez un chico que tenía un sueño, su nombre era Guido, una noche le rezó a Dios para poder ser un personaje en la tele y Dios le dijo ¿Qué quieres hacer Guido? Y Guido le dijo, quiero ser un personaje y salir en la tele. Dios le cumplió el deseo, así fue como actuó televisión. Su programa se llamaba Los Animales. El chico encontró a su mejor amigo y le dijo, ¿Qué estás haciendo Santos? Santos le dijo, estoy en la feria. Guido le preguntó, ¿Qué feria? Santos dijo, en la feria, ¿y tú qué haces aquí? Y Guido le dijo, estoy cumpliendo mi deseo de ser un personaje. Santos le dijo, ¿Cómo quieres ser un personaje horrible? Y Santos se fue a Guido desde ese día, se dio cuenta de que es mejor ser un chico que ser un personaje. Y le rezó a Dios y Dios fue y le preguntó, ¿Te gusta ser un personaje? Y Guido le dijo, no, no, me gusta. Me gusta más ser un personaje, no, no, no me gusta ser más un personaje, quiero volver a mi casa y Dios le cumplió el deseo. Así fue como en adelante Guido y Santos vivieron feliz, el fin. Muy bien, creatividad. Gracias. Gracias.